Merejo paso a Azur, enseñándole a los chamaquitos, los chamaquitos Directamente desde Live Music El Sacamostro Diga Kelvin, el Sacamostro Cogía negro y sin disimulo, pontele de cala, dale, rompele el culo Cogía negro y sin disimulo, pontele de cala, dale, rompele el culo El Sacamostro Pontele de cala, pontele de cala, pontele de cala, pontele de cala, dale, rompele, rompele, rompele el culo Pontele de cala, dale, rompele, rompele el culo Cogía negro y sin disimulo, pontele de cala, dale, rompele el culo Cogía negro y sin disimulo, pontele de cala, dale, rompele el culo Pontele, 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 te voy a montar No te metas, estás buscando que te rompas Me voy a abusar Matando la liga, liga live Que tengo la podia encandela Y quiero comerte Que tengo la podia encandela Y quiero comerte Una puteria Una puteria Una puteria Una puteria Cuando esta bien loca, loca Se pone atrevida en veinte uños Un rato abajo del agua y también arriba Un rato abajo, 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 abajo De la agua y también arriba Un rato abajo, 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 abajo Diden veinte uños Un rato abajo, 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 abajo De la agua y también arriba Un rato abajo, 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 abajo Diden veinte uños Un rato abajo Con cuanta plancha con cuanta plancha, la chica se planta y DJ Kelvin le engancha El sacan monstruo Con cuanta plancha, con cuanta plancha, con cuanta plancha, con cuanta plancha Digue Kelvin el saca monstruo Nego hijo de la gran puta, cabrón Voy a mirarte por detrás, tra, 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 tra Voy a mirarte, 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 tra, 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 tra El saca monstruo Te voy a explicar lo que es un fumanchu, un perreo bien intenso arrebatado Y oye tú, 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 un perneo Y en un tesoro, 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 tú, 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 tú Te voy a explicar lo que es un fumanchu Un perneo, 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 perneo Mereje con papas canzones Enseñándole a los camaquitos, los camaquitos Directamente desde la music El sacamostro Dile que el vino el sacamostro Mereje con papas canzones